Buenas chavales, que tal, todo bien, muy bien, me alegro, yo soy CQ767HD y bueno, volvemos después de mucho tiempo sin grabar vídeos y venimos muy renovados para el canal, tanto para el canal como yo, vale, y bueno, lo primero que quería decir, lo siento por estos muchos días que ha habido, que no he subido nada, y también quería comentar que va a haber muchas cosas nuevas, como la organización de los juegos, que las voy a decir a continuación, el viernes era Klau Klau, la serie que teníamos, si os recordáis, Ataques Masivos, después el sábado será la Liga Pública y ya el domingo sería Juego Libre y Manjuego, y bueno, eso sería lo primero, vamos a hallar, ¿no? lo que hemos venido aquí, y bueno, cogemos todo esto, que lo veis chicos, esta mierdeita, y no, uy, perdón, aquí, no, ahí va, me ha puesto todo eso, como ya sabéis, pues la nueva actualización que hay del Klau Klau Klau, que está guapísimo, vale, y lo que incluye como ayuntamiento que puede llegar ya a nivel 12, y el nuevo héroe, que está chulísimo, que se llama el Gran Guardián, que puede ir tanto por tierra como por aire, pero para conseguirlo necesita el Ayuntamiento 11, bueno, esta hay un poco malo de la garganta, si encontramos una de nuestro nivel, esta estaría un poco, no sé yo, claro, esta es muy complicado ya para mí, todavía,anny, una de nuestras razones, no, 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 doy, no, 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 es que hay muchas difíciles que no nos vienen muy bien, la verdad, pero no sé yo, ahora seguimos para adelante a ver cuáles hay, uff, esto puede ser la nuestra porque está afuera, sé que no va, pues no, no va, uff. Bueno, eso estamos aquí todos, esto, ya sabéis que cuando destruís el ayuntamiento, ganáis una estrella, vamos a darle un poco el baú, a ver si es mejor, bueno, pues nada, esto hemos conseguido, bueno, está bien, 8 estrellas, por lo menos no hemos perdido, una estrellita valiosa, y bueno, de aquí voy a enseñar el, que hemos entrado en una guerra y como veis aquí, nos han unido, vale, se ha donado en el tuber, y nos han donado esto, bueno, una de Valkyria, que aparte yo también soy, pues, este, vale, 6Q777HD, tengo dos cuentas, y el clan este, pues, si queréis unir, vale, eso es por la invitación, voy a comentar chicos, que, bueno, que, siendo esto que ha habido este tiempo sin grabar nada, espero que la, que la, que la gente no se haya cabreado ni nada, ni aburrido, y, bueno, pues, yo creo que aquí lo vamos a dejar el vídeo de hoy, vale, y, a lo mejor subiera otro vídeo, pero, no soy yo, vale, así que, os doy un abrazo, un saludo, y nos vamos, hasta luego.